El Abuelo Blanco El Abuelo Manzanao El Abuelo Manzanao El Abuelo Manzanao ¿De dónde vienes tú? El Abuelo Manzanao Que de dónde eres tú, que con el agua hermena de tú Que de dónde eres tú, que con el agua hermena de tú Que de dónde eres tú, que con el agua hermena de tú Que de dónde eres tú, que con el agua hermena de tú Que de dónde eres tú, que con el agua hermena de tú Que de dónde eres tú, que con el agua hermena de tú Que de dónde eres tú, que con el agua hermena de tú Que de dónde eres tú, que con el agua hermena de tú Que de dónde eres tú, que con el agua hermena de tú